El municipio de Agüímez manifestó el pasado viernes 23 de noviembre su rechazo a la violencia machista con la celebración de un amplio programa de actividades con motivo de la conmemoración del 25 de noviembre de Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La Concejalía de Igualdad y el Equipo de Prevención y Atención Integral a Mujeres y Menores Víctimas de Violencia de Género del Ayuntamiento de Agüímez organizaron este programa. Las actividades comenzaron por la mañana con la emisión en Radio Agüímez del programa especial Los y las Menores, Víctimas Directas de la Violencia de Género. Y finalizaron con el decimoprimer Encuentro de Voces contra la Violencia de Género que se celebró en la Plaza 1 de mayo del Cruce de Arinaga. Los grupos musicales Garajuanay, Cristal y Sombra de la Guairo, las asociaciones Guayadeca y La Salle, las murgas Nikito Nipón Quibete por ahí y el alumnado del Centro Integrado de Formación Profesional Villa de Agüímez se unieron para exponer su rechazo contra la violencia machista con interpretaciones, muestra de teatro, manifiestos y canciones propias. Ayer domingo 25 de noviembre este canal Televisión emitió un programa realizado por el Centro de Producción de Agüímez en el que participaron las autoras del libro, en femenino y en plural, Alicia Verona Santana, Carmen Mari Santana Pérez y Paqui Domínguez Mena. El programa de actos con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Machista concluye el próximo jueves 29 de noviembre con la presentación del libro Mujeres Empaquetadoras de Canarias, que tendrá lugar a las 6 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Agüímez.